Muy triste siento pasar las horas, las horas tristes de mi penar Porque muy triste se rememora, cosas que nunca podré olvidar Siento que mi alma se desespera, siento mi vida que ya se va Pero en silencio sufro una pena, pena que nunca podré olvidar Así es la vida cuando uno implora, cuando uno adora con gran fervor Sufre tormento, padece y llora, porque mendiga solo un amor Son penas tristes las que me matan, penas que enferman mi corazón Que han de servirme de desengaño para mi pobre lamentación Mientras yo exista recordaré, solo en mi pecho se ha de grabar Aquella ingrata que tanto amé y que ya nunca podré olvidar Así es la vida cuando uno implora, cuando uno adora con gran fervor Sufre tormento, padece y llora, porque mendiga solo un amor Así es la vida cuando uno implora, cuando uno adora con gran fervor Sufre tormento, padece y llora, porque mendiga solo un amor Lo adora con gran fervor Gracias por ver el video.